Este mensaje está relacionado con algo que pasó hace 18 años. ¿Es Alex? Un 9 de agosto. Ese día, mi hermana, Sara Guzmán, murió durante una fiesta en la casa de verano de la familia de Lascano. Ese día, también empezó mi propia pesadilla. Rodolfo es tu mejor amigo, el amor de tu hermana. Este mensaje es para la familia Lascano, para don César. ¿Quién es? ¿Qué es esto? Doña Mariana. Pero sobre todo para ti, cabrón. Para Rodolfo. Todos ganamos si te declaras culpable. Cuando la policía empiece a preguntar, tienes que decirles que tú le pusiste el paracaídas a tu hermana. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya no soy el mismo pendejo que mandaron a la cárcel hace 18 años. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.